Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Ya no hay dudas de que el mejor tridente de la historia, la MSN, está de vuelta. El PSG ya ha dado el ok para la venta de Neymar al Barcelona, con trueques y seguramente una suma importante de dinero. Pues atención a esta bomba de última hora. Una fuente parisina muy próxima al PSG revela la posible fecha de presentación de Neymar como nuevo jugador del Barça, del 1 al 10 de julio de este mismo año 2020, y que se hará a puertas abiertas en el Camp Nou. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.